Señoras y señores, Martín Arreondó. Que empiece con el castigo. Señor, ¿puede salir por favor? Pero quiere pasarlo. Muy bien, muy bien. Señor Martín Arreondó, agarre un micrófono por favor a usted. Muy bien. Explíqueme la dinámica de este concurso en el Cachín. Será el juez y alguien se podrá llevar de premio. Le compramos un... No, le van a dar el polo oficial de Azumar E2. Y la batería le va a comprar una entrada para que vayan así. Es que ganan. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Cuénteme Martín, rápido por favor. Tú vas a ir solicitando canciones. Correcto. Canciones, la mayoría son canciones de los 90. Correcto. El que continúa cantando la canción que ha sido lanzada desde el Switcher. Sí. Se gana un premio. Pero si no continúas la canción y te quedas trabado, hay un castigo. Hay un castigo. Y el castigo es... Si lo conchan. Sí. El potro salvaje. El potro salvaje de la época es fantástico. Ah, de fantástico. Oye, un potro con santo. Como este programa es súper democrático, para demostrar cómo es el juego, se va a subir primero Martín. A ver, a ver. A ver. A ver. Para saber. Claro. Para saber. Ay, sí. Oye, Chino. Qué raro. Sorprendente ese potro que parece toro. Primero, suelta una canción cualquiera de los 90, por favor, DJ Legrand. No se la sabe. Se equivocó. Un momento, un momento, un momento, un momento. Pepe, la canción es... No. Perdió. Adelante. Sí. Es castigo, así, castigo, castigo. No, 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 no. No, no, no. Te parece potro. Por favor. La misma media de ayer. No, tiene 20, dice. Por favor, señor, póngalo en la máxima velocidad. Ese potro cachudo. Sí. Adelante. Dele con todo, señor, de confianza. Que se sube. No, mejor súbete al revés. Mano arriba. Solo una mano, solo una mano. Señor, por favor, fuerte nomás. Sin miedo, señor. No se preocupe, señor, no se preocupe. Tiene seguro él Señora, tiene seguro, no hay problema Velocidad 8 Se está agarrando con los dientes Se cayó solo Se tiró Se tiró Señor, más fuerte ya Muy bien, ¿quién quiere concursar este concurso? Es complicado, difícil, ¿alguien de acá? ¿Alguien de acá quiere jugarlo? El de verde, el de verde El de verde ¿Alguien quiere concursar de acá? Ya sabía ya Desde el mundo de los muertos La mafia, la mafia Él sigue creyendo que está vivo Walking Dead Señores, de verdad El que gane se va a llevar El polo oficial de a su madre Y además le vamos a ponerse en trampa Para que vayan a ver la película O sea, es serio esto Ponga una canción, por favor, DJ Legrand Hace años vi un rey de la princesa Que no se sabe la letra Mira para allá Mándalo, pero el panteón Ponga la misma canción Por favor, porque es de la época Es de Arena Hash Una canción Ahí está, por favor Hace años vi un rey de la princesa El voto me ha vivido La verdad Señor, les voy a enseñar Pónganme la canción a mí, por favor Hace años vi una princesa Que no podía vivir Sin hacer ah, ah, ah Ella solía vivir En un super inside Con soldaditos mil Y una gran orquesta Ellos tocaban Sí, tocaban sin parar Y al final Y ahí va El feroz Ah, ah, ah Última oportunidad Si no la panamos ya Última oportunidad Si no, nunca más Oh, Chino Pero no puede estar quieto Sí, sí, sí Chino, esa canción la sigues cantando En el karaoke Yo te he visto siempre la misma Está quieta en la sala Muy bien Otra canción Suéltela, por favor Vamos a ver Ajá Este es igualito, mira Igualito Hermano Primer plano Espérate, espérate Ahorita, Rita Todavía no empieza aquí Tranquilo, tranquilo Amadecién Ando las luces Para volver Crucifícalo Oye, crucifícalo Oye, qué terrible accidente, ah Que terrible accidente Oye, pero cómo va a decir Chino, cómo va a decir Iba a más de 100 Apago las luces para no ver O sea, todavía eres irresponsable Pero no puede estar quieto A ver Ponlo abajo al potro de una vez Tampoco sabes Bueno, bueno ¿Sabes esa canción? El señor ¿Sabe esa canción o no? Vamos, Tongo No, ¿sabe? ¿Sabe? Sabe, dice, sabe Pongo otra canción Pero tiene que cantarla bien Ponga una canción DJ LeBran, por favor Ya sé A ver ¿Sabe que se pierde? Por favor estálaim Ponga una canción Ponga una canción Mujer Ponga una canción Mujer Ponga una canción Y vos mi nombre calcíles en la banda La héroe va a pagar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Muy bien ¡No ha ganado! Señor, usted tiene que salvar su honor En honor de esta tribuna, por favor ¡Aplausos! ¡Ahorita ya! ¡Aplausos! 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 Muy bien ¡Suelte! ¡La canción de Yelderan! ¡Aplausos! 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 ¡No seas onzo! ¡Suelta otra! ¡Tráelo al DJ que se suba al potro! ¡Sí, ese DJ se merece su potro ya! ¡Que venga el DJ y se le dice al potro con su computadora! ¡Cállame a un tonido así! ¡Aplausos! ¡Se vio por el barco! ¡Se cayó el hongo directo aquí! ¡Se vio por el barco! 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 ¡Suelta otra! ¡Se vio por el barco! ¡Se vio por el barco! ¡Se vio por el barco! ¡Iberta la espera! ¡Sí, ese DJ se le dice! ¡Cómo que viva para un barco! Venga, señor participante. ¿Usted quiere participar, señor? Por favor, venga por acá. Un aplauso para el señor participante. Oye, qué espontáneo, qué espontáneo. Por favor, el participante. ¿Cómo se llama, señor? Carlos Alcántara. ¿De qué barrio viene? De la unidad vecinal de Mirones. Muy bien, señor. ¿Sabe que se puede ganar un gran premio, un polo para la película Sumare 2? Ya, pucha, me encantaría, de verdad. Tiene que eliminar esta canción. A ver, a ver. ¿Está nervioso o no? Súper nervioso. Me parece muy bien. Suelta una canción, DJ Legrán. Hey, 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 hey. ¡Este escándalo es un escándalo! ¡Este escándalo, es un escándalo! ¡Este escándalo, es un escándalo! ¡Ay! ¡Este escándalo! ¡Este escándalo! ¡Ay, eso es! ¡Oh, no, no! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡El señor Lamontias ha ganado su pueblo de Asumari! ¡Bravo! Y el 9 de abril, no te olvides, el 9 de abril, a ver Asumari. A la vida para la gente. Una palabra para la gente. Para todos ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso. ¡Qué lindo! Bueno, vaya nomás, este... Vamos, sentado. Regrese, por favor, al mundo de los vivos. ¡Su castigo! ¿Usted acá se corre, su castigo? ¡Eh, eh, eh! ¡El castigo, Popoyo Borro! Sáquese de la taberna, por favor. No sabía ni una canción. ¡Pobre Potro, va a sufrir! Es para hoy. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Al puerto que va a lo quiroprástico después! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Hoy ha terminado como camello. Hemos pasado. ¡Pobre Potro! ¡Ni eso ya! Muy bien. Cachín, dime que va a pasar acá, por favor. Oye, no, ese Potro, realmente ese Potro va a ser una bamba, hermano. Yo me subo, parado me subo a ese Potro, chino. ¿Cuántos segundos? ¡No te botan! No, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Te reto ahorita, chino. ¡Endereza a los cachos! ¡No va a estar! ¿Quieres subir o no? ¡Yo me subo parado! ¡Súbe, chino! ¡No pasa nada! ¡Oh, no seas loco! ¡Sube! Pero yo me subo, pero tú te subes. Yo me subo. Pero tú primero. Yo me siento, pero tú te sientas. ¿Qué? Pero tú primero. Ya. Sí. Ya. ¿Ahorita? Corte y lo subimos. ¿Quién dura más? Tú me dijiste otro bloque, yo me retiro de este bloque. ¡Ja, ja, ja! Después del corte, lo subimos al Potro, a coger la batería. Y es que es así, cuando una chica se...